Estamos hablando de las historias de las canciones que voy a traer, entonces por ejemplo Amor de mi vida aquí, yo creo que acá todos nos hemos olvidado pues Corea. Estábamos en... ¿Estás escribiendo? Estábamos en Jamaica... ¿Estás escribiendo? ¿Estás escribiendo? Estábamos en Jamaica y parche, estábamos terminando el álbum de Malumo, así te dicen en Jamaica, sí. Y supuestamente ahí fue cuando nos avisaron que de pronto estaba nominado a los gamis americanos el álbum 11 y 11, parche, y ellos como que, ellos no saben quién va a ganar, pero un par de días antes se dicen como que Marica, la cosa pinta bien o la cosa no pinta bien, entonces de ahí íbamos todos para Los Ángeles, a los Gramis, y como que le dijeron dos días antes, pero la cosa no pinta bien, y parche, ya todos aburridos, huevón, es que dijimos, no Marica, pues qué mona, haciendo música, que para eso vinimos, estábamos en Jamaica, hay que una casa, una chimba, huevón, o sea, una casa impresionante, y había un muelle por allá afuera, yo me llevé la guitarra en el kayak, tan tan, y me fui para allá, y saqué los acordes, y después llegó Maluma, como nadando, y él escuchó los acordes y yo como, Me he escuchado, me he escuchado, me he escuchado, yo estaba ahí muy lentado, y yo estaba ahí muy lentado, y yo estaba ahí muy chingados, y yo le dije, Marica, yo quiero hacer una canción como, como con Shira, y yo estaba en grato con mi novia, y él también estaba en grato con Susana, y fue, fue como que bonito, Cuando la canción se volvió, salió en pandemia, se volvió muy grande, y después, verlo acá en Medallon, en el mapa, en el concierto, estaba con mi mamá, estaba con mi novia, la que le escribió la canción, o sea que eso fue muy chimba. Yo te quiero preguntar, el verso final, aunque nada de esto pase, es como que dentro del final, ¿qué? Fue como todo una imaginación, nada de eso, es como, no, tira como, explica esa barra. Mira, esa barra que chimba me gusta mucho porque esa barra perro fue como, y humildemente fue muy idea mía de cerrar el coro así, porque, parce, muchas veces somos siendo joven, hueón, a la edad que tenemos nosotros, pero yo me considero joven. Uno dice, parce, eso es el amor de mi vida, te amo, me quiero acabar contigo, y, parce, muchas veces, por causa de la vida no pasa, porque, parce, ustedes están con un novio, una novia, lo que sea, se van a viajar, marica, tienen dos por ayer, tienen que trabajar, ustedes dicen, marica, eso es el amor de mi vida, y muchas veces no pasa, pero eso no quiere decir que no sea verdad, o sea, entonces yo decía, marica, aunque nada de esto pase, para del amor de mi vida, o sea, hasta el día que yo me muero, eso me entiende, pero eso fue muy chino, incluso hay una versión, marica, que fue la que grabamos allá en Jamaica, que, parce, éramos cinco hombres adultos llorando, y esa versión no quedó al final porque había mucho ruido, había un montón de grillitos allá, pero yo quería que era la versión, y esa versión, parce, para los pelos, o sea, es muy chino. Ponela, la ponga.